¡Dale! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Upa! ¡Yepito! ¡Yep! ¡Troca ahí es muy duro! ¡Pues no es preciso! ¡Pero vamos, vamos! ¡Pero vamos! ¡Pero ya! ¡Atena al guante clásico y gana pesos verdes! ¡Woo! ¡Muy bien, hijo! ¡Si quieres ganar! ¡Pero claro! ¡Si quieres ganar! ¡Es fiel mía! ¡Muchas, hijo! ¡Así que vamos! ¡Esto me va a doler más que mi alma! ¡Vamos, vamos! ¡Dale! ¡F-F-F-F-F-F! ¡Dale, f-F-F-F! ¡Dale! ¡Oh, my God, esta ja! ¡Dale! ¡Dale, f! ¡Ay, ay! ¡Jaj! ¡Dale! ¡Dale, f... Vamos, el segundo, ahora si le toca a Uvas, vamos Pato, estás bien, has pedido un médico Agradecido con el de arriba Este es el que te salvaste Este tiene puntería Meja, me avisa si te duele No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡hola! ¡12, todos 9!! fallaitas situa PIBicitas PABLO 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 ¡跟我 de las viviendas! ¡Ahí! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No quiero! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué desvío! ¡Ay, ay! ¡Yepito! 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 ¡Yep! ¡Oh, Will! ¡Qué loco! ¡Solo, paso, paso! ¡Maso! ¡Maso! ¡Caco ahí es muy duro! ¡Miso, hizo! ¡Pero, por favor! ¡Pero, por favor! ¡Vamos, que lo puedo llevar! ¡Moso! ¿Estás bien? ¡Amor, perrón ya, lunes! ¡Pero, por favor! ¡Ven, mi amor! ¡Pero, melorísimo! ¡Ven, amor! ¡Ven, amor! ¡Pero, por favor! ¡Y el propio ñaña todavía! ¡Pero, puro! ¡Pero, palio! ¡Vamos, galo! ¡Vamos, guero! ¡Ana, ecc! ¡Vamos, ganado! ¡Suscríbete al canal!